La verdad que muy contentos con este nuevo estreno, ahora ya el viernes, primero de julio, Freak Show, una obra divertida, volvemos a la comedia después de hacer un par de obras más dramáticas, así que muy contentos con esta nueva etapa. Ustedes tres estarán sobre el escenario. Sí, sobre el escenario estamos nosotros tres y la dirige en realidad Raúl Shalom y Marisa Alberti, que estaba muy nerviosa así con la dirección, pero la verdad que una super directora y bueno, ilumina Facundo Shalom, pero sí, en escena estamos nosotros tres y la verdad que si el público se divierte tanto como nosotros, bueno, buenísimo, porque la verdad que nos llevamos muy bien en escena y si bien, bueno, con Emi yo había trabajado y con Marcelo había estado en una obra, pero no actuábamos juntos, nos tocaba actuar juntos y la verdad que es fantástico. Así que, bueno, creo que... No Marcelo, sino trabajar con él. Trabajar con Marcelo, y Marcelo sí, Marcelo ya sabía que era fantástico, pero trabajando también. Pero por mi talento. Sí, obviamente, obviamente. Y si no se ofende, ¿no? Claro, por supuesto. Marcelo, contanos un poco de la obra, es una adaptación. Él se queda con la chica al final. No, este... Bueno, ese... No, 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 es una obra que trata de las relaciones humanas, de la manipulación de los medios, un poco, digamos, como la escena se da en un contexto medio como circense, si se quiere decir de alguna manera. Y bueno, este presentador va manipulando a estas personas, y bueno, con un desenlace que... Nada, que se espera... Claro, pero sí hay que verlo, por supuesto. Pero en el interín se van dando estas situaciones que son como pequeños gags y cosas que lo hacen realmente divertida. La pasamos bien haciéndolo, ¿viste? Así que estamos contentos, ansiosos para que se estrene y bueno, que la gente del pueblo lo pueda venir a disfrutar. Del pueblo y de los pueblos aledaños, no sé, que lo puedan venir a disfrutar. ¿Tengo mucho ensayo previo? Y bastante, ya venimos desde cuando... ¿De abril, marzo, abril? Sí, marzo, abril. Marzo, abril, sí. Estamos ensayando para que salga esto, imagínate. Así que no, sí, estamos como cuatro meses, cinco ensayando ya, sí. Está bueno que siga apostando, Marchanta, a la producción local. Sí, siempre estamos con ideas y con ganas de hacer y si tuviéramos más tiempo haríamos más. Y bueno, este fue un desafío porque nosotros teníamos ganas y como dicen a pedido del público, venían pidiendo mucho comedia y nosotros teníamos muchas ganas. Así que fue también un desafío en ese sentido, en volver a la comedia y bueno, siempre estamos pensando cositas nuevas porque nos encanta hacer lo que hacemos. Así que, y la idea siempre es también, no dejar un mensaje, pero algo que nos haga emocionar y que nos haga pensar. Así que bueno, creo que esto tiene un poco de todo. ¿Horario, lugar? 21 horas, Casa del Bicentenario. Falta aclarar que es una obra de un autor nacional, como solemos hacer hasta acá, todas las obras son de autor nacional. Martín Schiner, que es un escritor que... Bueno, Schiner dice. Tracy me corrige. Martín Schiner, es una obra que fue publicada por el Instituto Nacional del Teatro. Así que bueno, muy contentos de seguir en este rumbo. Y repito, viernes 21 horas, los esperamos a todos. Bono, contribución de 60 pesos, como siempre es un bono, contribución. Así que aquel que no puede, se acerca igual. La idea es que sea popular y que puedan venir todos. Casa del Bicentenario. Casa del Bicentenario. Casa del Bicentenario. Gracias por ver el video.